La recuperación económica definitiva de Venezuela, la derrota de la especulación y la seguridad nacional son temas fundamentales que deben ser tratados una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante el encuentro nacional de candidatos a la Constituyente. Yo quiero escuchar los temas fundamentales que hoy están en debate en el país, los temas que tenemos que buscar junto al pueblo la solución. El primero de todos, el tema de la recuperación económica definitiva de Venezuela y la derrota de la especulación, del robo del bachakerismo, el primer tema de todos que tenemos que trabajar. Una vez instalada la Constituyente, el poder económico del pueblo. El segundo gran tema, el tema de la seguridad, de la paz, de la justicia, de la verdad, la derrota de los violentos, la derrota de los criminales. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, estuvo como invitada al ciclo de foros rumbo a la Constituyente, que lleva a cabo el INCES en su sede central, donde destacó la rectora que la campaña para la elección de los 545 integrantes a la Asamblea Nacional Constituyente será del 9 al 27 de julio. Estamos llevando a cabo todo lo que dé las garantías suficientes a todo el electorado de que este es un proceso transparente que vamos a estar llevando para que cualquier sector de la población pueda tener la seguridad de que ese proceso tiene las mismas garantías de transparencia de cualquier proceso electoral en nuestro país. Así culmina el noticiero Venezuela Constituyente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!